Celebran este día en Cozumel el 102 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. El comandante de la base aérea número 4 en este municipio, Jesús Bañuelo Pineda, habló sobre esta celebración y con ello, cómo se han ido modernizando con la renovación de su flota de aviones. Estamos ahora celebrando los 102 años de la Fuerza Aérea, de proporcionar seguridad y apoyo a todo el pueblo de México. Cozumel tampoco se encuentra como todas las demás unidades, gracias a nuestro presidente hemos obtenido en esta administración una renovación de nuestra flota aeronaval, por lo cual aquí en Cozumel contamos con el nuevo avión, es el Tejano T6, es el nuevo avión que cuenta el Escuadrón 201. Tenemos una flotilla de 8 aviones que ya llegaron, que están empeñados en actividades de seguridad. Bañuelo Pineda también habló sobre el proyecto de la donación de uno de sus aviones para colocar en el parque de la colonia Invicro. El aeronave que se donó al municipio de Cozumel, solamente el municipio nos lo puede dar la fecha, ellos son los encargados de su obra y nosotros los apoyamos en lo que es necesario que respecta a nosotros sobre la aeronave nada más. Fue donada al municipio de Cozumel y ya se le entregó, ya nada más están adecuando el lugar donde se va a colocar. Ahorita en este momento no tenemos, ese es el único que se ha donado. El comandante de la base aérea de la isla detalló sobre los trabajos que han estado llevando a cabo con su flota de aviones sobre los cielos de Cozumel. Nosotros en todo el sureste del país estamos realizando vuelos de reconocimiento y salvaguarda del espacio aéreo constantemente. No hemos encontrado hasta ahorita ningún sobrevuelo, embarcaciones ni aeródromos clandestinos, no hemos tenido hasta el momento localizado ninguno. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.